Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al pelotazo a Es Asturias Televisión donde como cada día lo que vamos a hacer va a ser poner de relevancia el fútbol modesto, el fútbol sernio, el fútbol que nos gusta, que nos llega a todos y hoy, como es jueves, nos toca hablar de tercera división y para ello, como siempre, nos rodeamos de gente que está a pie de Proud en el campo, en tercera división pues algunos los despachos, pero evidentemente vive el fútbol como un aficionado más y eso nos lo van a trasladar nuestros dos contretulios, nuestros dos invitados del día de hoy del Club Deportivo Tuvilla, del Club Deportivo Praviano pero antes de presentarles a los dos, a los dos que nos acompañan hoy aquí, lo que quiero hacer es pues dar las gracias aquí detrás de mí, están viendo ustedes en la pantalla, están viendo pues imágenes de partidos, pero también pueden salir ustedes, también pueden anunciarse aquí ¿Cómo? Es muy fácil, tan solo tienen que ponerse en contacto con nosotros en el pelotazo a través de Twitter y de Facebook o hacer como ellos, la choricería, la choricería, Cárnicas la Nave, que son nuestros patrocinadores y que nos convirtieron, pues ahí los tienen en la pantalla completa, en nuestros patrocinadores, en la calle Juan Álvaro González, número 42 de Gijón, pueden encontrar esa tienda surtida de sus productos de Cárnicas la Nave, también como otros que seleccionan a lo largo de todo el país para que puedan ustedes llevárselos a su casa, o también en Cárnicas la Nave, en Plaza Bastos de la Felguera o también en esa fábrica, en el 985 740 400 y está en Noreña, donde también pueden encargar sus productos Bueno, nosotros, como digo, y aquí de vuelta ya en el plató, nos vamos a rodear de esta gente que les vamos a presentar ya Hoy, bueno, pues ya digo que no tengo ni un jugador, ni un entrenador responsable del Club Deportivo Tuvilla pero sí que tengo aquí a José, su presidente, José, bien hallado, buenas noches Buenas noches, Paco, buenas noches ¿Qué tal estáis por el Club Deportivo Tuvilla? Bueno, después de que cogieras la presidencia, después de un cambio también un poco, no sé si profundo, radical de la plantilla, cuerpo técnico, en esta temporada que se inicia y quizá también con algún altibajo, ¿no?, en el plano deportivo, ¿cómo estás viendo la temporada, José? Bueno, Paco, nada, tú ya sabes que hay un equipo peculiar, ahí vamos año a año Entonces, normalmente, este año quedaron cinco jugadores, la temporada pasada Entonces, claro, la remodelación fue importante El equipo Julio Llanos, que está trabajando muy bien con todos Al final, oye, cuesta ir acoplándose Tuvimos un inicio un poco ahí dudoso, pero bueno, poco a poco vamos sacándolo adelante Y bueno, que nos respeten las lesiones, que estamos con tres o cuatro bajes y 18 en plantilla, se nota Eso me comentaba precisamente hoy, ¿no? 14 nuevos y me decía que también un poco la plaga de lesiones, que eso diezmo un poquitín las posibilidades del Tuvilla en este arranque Y eso quizá es un lastre para el resto de la temporada, José Sí, sí, bueno, eso queremos solventarlo ya, de hecho yo estoy... Yo le dije al míster, aparte de fichajes, de intentar reforzar un poco más el equipo También vamos a hacer posiblemente ya de cara al próximo año un equipo filial Ya lo tenemos decidido, un equipo de la cuenca que tenga del juvenil para abajo Y bueno, que puedas tirar de dos o tres juveniles Que vamos a intentar fichar juveniles de último año para reforzar ese equipo juvenil Y a la vez que nos valgan para nosotros, entonces bueno, para notar siempre pillados Porque al final hay veces que vamos con 12 y claro, eso al final Pero bueno, al final el candín y el candín, ya sabes Y llevamos de cuatro partidos tres victorias Perdimos solo con lealtad, que claro, el lealtad para mí es un equipazo Un equipazo impresionante Y bueno, estamos contentos Fuera casa también rascamos algo y perdimos ahí alguno Por ejemplo contra Luni, que no contábamos con ello Pero bueno, y el fútbol, al final eso y el fútbol Pero estamos contentos con todo el mundo Otro representante del fútbol asturiano que hoy tenemos aquí con nosotros Es Rubén, el jugador del Club Deportivo Probeallano Rubén, muy buenas noches, bienvenido Buenas noches Paco Bueno, en el Club Deportivo Probeallano que siempre también se catalogó Al igual que el Club Deportivo Probeallano Quizá un club muy familiar, muy de su villa, del pueblo Y que también presta a ir allí porque se respira un poquitín el ambiente del fútbol Pero quizá también con un cambio un poco de modelo Con la llegada de Manel y con también muchos jugadores nuevos que fueron llegando Y que fuisteis llegando allí al equipo ¿Cómo se está viendo esta temporada, este ranking? Bueno, como tú bien dices, lo primero que notas nada más que llegas es que es un club cercano Que el vestuario, pues que es una familia y que se está muy a gusto allí Y luego a partir de eso, nuevos fichajes, cambio de entrenador, etc. Pues es un proyecto nuevo, pero muy bien, la verdad O sea, yo creo que el equipo está unido y peleando todos los días La categoría es muy complicada, es muy igualada Y vamos a ver cómo va la cosa A ver si nos va a tocar remar en esa zona media de la tabla Esperando no caerse, porque hay demasiada igualdad, ¿no Rubén? Sí, sí, como tú dices, hay mucha igualdad Igual creo que es, hasta el penúltimo nos separan dos puntos a día de hoy También dos puntos de la zona más o menos de arriba o algo así Entonces, bueno, es un poco eso Un día pierdes y bajas bastantes posiciones Un día ganas y subes Entonces es encontrar esa regularidad que te ayude a no pasar apuros principalmente Es lo que comentaba yo antes El programa del martes, que estuvimos dando un poquitín el repaso de la clasificación Desde el Covadonga, que lleva tres partidos consecutivos perdidos El Club Deportivo Covadonga Y que estaba invicto hasta la jornada número 6 Que ahora lleva tres derrotas y tiene 13 puntos Desde ellos hasta el Real Áviles, que marcha 15 en el puesto decimoquinto Y que está a tres puntos del Gijón Industrial, que marca ahí la zona de salvación Pues tan solo hay tres puntos de diferencia Así que te puedes dar una idea de lo que puede pasar este fin de semana Que no se parezca en nada la clasificación a la semana pasada Sí, sí, así es, así es Cada día cambia Y lo que te digo, es encontrar la regularidad para seguir ahí De momento con 11 puntos, al igual que nuestro otro invitado Con el Club Deportivo TV Y a ir manteniendo un pulso, ¿no? En esa parte de la tabla En la pelea, ahí estamos un poco No sé, ¿qué te esperabas un poco al comienzo de esta nueva andadura en el Plaviano? Bueno, pues yo, en cuanto a lo personal, venía de un equipo En el que, bueno, al final, en el Valdesoto el año pasado no conseguimos salvarnos Y bueno, venía un poco por ver, pues, por gran experiencia más bien en tercera, otro año más, ¿no? Y me encontré un equipo, eso, consolidado ya en la categoría Y un equipo ya con mucha gente detrás y gente que se preocupa por el equipo y demás Y bueno, muy a gusto ahí Y a cumplir las expectativas que nos ponga, Mario Supongo que ir quemando un poquitín etapas También situarse un poquitín en estos primeros compases de la tabla Es importante no arrancar mal, ¿no? Como le pudo suceder, por ejemplo, al Ceares Que le costó también bastante arrancar Aquellos dos equipos revelación que hubo temporadas atrás Como era el Plaviano y el Ceares Al Ceares le costó bastante Con la vuelta del Hijo Pródigo, con Nacho Cabo Al frente le costó bastante el arrancar Ya lleva dos victorias consecutivas, además Tiene nueve puntos Pero quizá eso, ¿no? El no tener la remora de empezar abajo Que quizá te da un poquitín más de vértigo Después a la hora de intentar salir de ahí De esos puestos, ¿no? Debajo y además con tantísima igualdad como hay Sí, sí, bueno, siempre es complicado Meterse ahí abajo, ya más que nada en lo mental En la confianza Por eso es importante, pues siempre Empezar bien al principio Empezar sin agobios Y ir compitiendo día tras día, semana tras semana Y obvio que empezar bien es buena manera, claro ¿Cómo ves a los recién llegados? Porque esta semana se enfrentaba esa alma de la Nermorcín Y bueno, parece que evidentemente Ahora mismo están los tres ahí abajo En zona de descenso Pero quizá eso no quiera decir mucho, ¿no? A estas alturas de campeonato Quién está en un sitio, quién está en el otro Porque no nos cabe la menos duda Que van a competir De hecho, creo que se pusieron por delante En el campo de Santa Casa Sí, sí, empezamos perdiendo Una jugada Un poco extraña Y nos metieron el primer gol Al principio, prácticamente Y a partir de ahí nos tocó remar Y ya te digo, es un equipo complicado Y como todos los equipos de esta categoría Y es un equipo al que cuesta ganar Y luego nos pusimos por delante Antes del descanso Y la segunda parte Al final del partido Ya te digo, es complicado A ellos se les da muy bien el balón parado Además su campo es pequeño Y supongo que en casa sacarán bastantes puntos Y el resto de equipos de abajo Pues yo creo que no es tampoco muy representativo Como está ahora mismo la clasificación Pero bueno, lo que te decía Sí que es complicado empezar ahí abajo Y bueno Vamos a ver A ver qué pasa ¿Cómo se va asimilando? ¿Cómo es la idea un poquitín que tiene Manel De competir en esta categoría En esta tercera división? ¿Cómo va a plantear un poco los partidos? Pues eso Plantear los partidos pensando que Que no hay ningún partido fácil Que no te puedes relajar Y que en cualquier despiste Y en cualquier jugada Te pueden meter un gol Entonces Nada, cada partido es distinto Cada rival tiene sus cosas Y tú vas A unos campos Que también son distintos Hay campos más pequeños Campos más grandes En relación a eso Se puede utilizar un esquema O otro supongo Pero bueno La idea principal es esa Es pelear No confiarse con ningún equipo Y pelear con todos Porque yo creo que tenemos Plantilla Y tenemos nivel Para pelear con quien sea Yo creo que de todos Yo no sé Más o menos Creo que en todos los equipos Hay uno o dos Que ficharías para tu equipo Sobre todo José Que ya en el capítulo De fichajes José Está bastante de acuerdo Con eso Hay jugadores de nivel Prácticamente en cada una De las plantillas de tercera Eso es Eso te iba a decir La tercera Últimamente En los últimos años Todo el mundo ficha Y ficha bien Casi todo el mundo No solo Y el tuya Evidentemente Hay plantillas que Para mí Llevo Estratosférica Dígas Lealtad Marino Caudal Esos equipos Yo los muy por encima De los demás Luego bueno Ya está el Janes Que lo hace muy bien también El Praviano El entrego Ahí los vecinos A mí También me prestan Aunque sean vecinos Pero lo están haciendo muy bien Ficharon muy bien Se reforzaron Y están bien compitiendo Y bueno Ahí estamos todos Todo el mundo tiene Eso Un par de dos Tres jugadores Referencia Que yo ficharía para el tuya Tranquilamente De cualquier equipo Te sorprende un poquitín Lo del entrego Que comentabas antes Porque de momento Solamente el Lealtad Y el entrego Son los dos únicos equipos Que fueron capaces De no poner ningún registro En su casillero De partidos perdidos Ahí están Bueno no El entrego Ya te digo No me sorprende Ya te dije Que hizo muy buena plantilla Marcos lleva trabajando Unos años muy bien Con Pepín ahí A la cabeza Tresi Y no 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 me extraña para nada Hizo un buen plantel De hecho nosotros Algún jugador Nos Tuvimos ahí en la puja A ver si fichábamos o no Y se decantaron por el entrego Y nada Me alegro por ellos Que van muy bien Y en la verdad También soberbios Muy bien Yo vi los jugadores Contra nosotros Y me pareció un equipazo Cuando estuvo aquí Marcos Suárez Hablábamos un poquitín Del modelo Del Tuvilla Un modelo de Bueno Basado un poquitín En el corporativismo De la gente de Tuvilla A la hora de Apoyar un poco Al equipo De dos maneras Quizá De generar un poquitín De ingresos Para reforzar Esa primera plantilla Que se puedan lograr Objetivos y sueños Porque al final Lograr No tanto el ascenso Sino jugar Una fase de ascenso Parece que está también Clavado a fuego Grabado a fuego Ahora mismo En la mente De los entreguinos Mirándose un poquitín En el espejo De lo que hizo El Club Deportivo Tuvilla Pero con otro modelo Distinto de gestión Que lleva a salir Un poquitín más También en el trabajo Al igual que hacéis vosotros También en vender papeletes A diestro y siniestro En hacer porres En hacer de todo Un poquitín Pero también basándolo Un poquitín También en la cantera Cosa que vosotros Ahí no podéis No podéis apoyaros Y para qué está saliendo Pues de momento A pedir de boca En esta nueva gestión José Sí, sí De momento muy bien Además Oye Casi todos los años Si te fijas Empiezan muy fuerte Siempre los equipos De marcos Empiezan muy bien Hoy tienen que aguantar Esa regularidad Toda la temporada Que bueno Es difícil Pero bueno De momento Están haciéndolo muy bien En cuanto al fútbol base Ya sabéis Que claro Tú y ella Yo siempre pongo el ejemplo Y posiblemente sea Lo más pequeño Que hay en tercera Somos 800 habitantes Y claro De 800 todavía Hay 400 socios Que hay una bestialidad Allí somos muy afines Altuilla Eso es Eso es Entonces claro También somos 15 directivos Si los calculamos a Gijón Debería tener 125.000 No cogían En el molino No cogían Y luego aparte Somos 15 directivos Que somos todos ahí Bueno ahora soy el presidente Yo y el tercer año ya Pero bueno Al final Somos todos presidentes Y somos todos currantes Y somos todos Vamos todos a una Y vamos muchos años Claro Evidentemente yo me acuerdo Con Manolo Desde que me acuerdo yo Manolo tuvo 14 años Luego Luis Que y el mi hermano Tuvo 16 30 años ya Yo y el tercero 33 Yo desde un eno Que te llevo con el tuya Entonces Estamos todos ahí a una Y un poco A ver Últimamente Nos están saliendo bien Las cosas Pero hay que recordar Que el tuya Cuando botaba Manolo Luis Pues bajó a preferente Y subió La gente No creo que siempre Tuvo en tercera Por arriba Entonces yo siempre digo Los pies en el suelo Vamos primero A la categoría Luego vamos Damos por medio La tabla Un poco Vamos descalando Poco a poco Si nos respetan Lesiones Y si hay la suerte De jugar la alegría Pues muy bien Y si no Tampoco pasa nada Eso sabe lo Julio Llanos Eso te iba a decir Eso te iba a decir Que Julio Llanos Y vamos a hablar Ahora mismo De él No solamente Por el planteamiento Un poquitín Del fútbol Que pueda tener En Tuvilla Que está Y perdóname Por la expresión Pero un poco limitado Por lo que aquí El campo de fútbol Del Candín Pero a partir de ahí Julio Llanos Marchó de un equipo Como el Previano Que había hecho Las cosas Bastante bien La temporada pasada Y bueno Pues evidentemente Tenía la expectativa De crecer en el club Deportivo Tuvilla De seguir creciendo En el club Deportivo Tuvilla Eso es Y bueno Hablando con Julio Está muy contento En Tuvilla Nosotros estamos Muy contentos con él Porque un trabajador nato Y además Él intenta jugar al fútbol Nosotros a veces Se lo decimos Un poco en plan de broma En el Cantín Jugar al fútbol Bueno Él lo intenta Y de momento Bueno Está saliendo bien Las cosas Y estamos muy contentos Con él Y cuando lo fichamos Fue muy rápido Porque dice El Oprey Si yo decía Que haría entre los 5 o 6 primeros Que el Previano Quedó sexto el año pasado Que lo hizo muy bien Y lleva unas temporadas Fantásticas Y dice Un peldaño y más Eso es Y bueno Yo creo que lo va a conseguir Yo creo que El Tuvilla va a hacerlo bien Incluso yo pido Que otro peldaño más A ver si puede dar otro más Y yo quiero que Como Chuchi Este año Que tuvo con nosotros El año pasado Que subió al caudal Pues eso fue un peldaño y más Y nosotros siempre Estamos orgullosos De esas cosas Que vaya la gente Mejorando Somos como un trampolín Vamos a hablar ahora Con los dos O mejor dicho Entre nosotros tres Hablar un poquitín De cómo veis un poco La categoría desde fuera Ya no hablamos Tanto del Previano Ni del Club Deportivo Tuvilla Sino un poco Del resto de la categoría De los equipos Parece ser Dicho prácticamente por todos Que hay tres plantillas Que están un poquitín Al alcance de muy pocos En el resto de la categoría Son Y creo que les voy a poner En orden El caudal El marino Y el lealtad Creo que les voy a poner En orden Más o menos En lo que a todos Nos viene un poquitín A la cabeza Que hay en presupuesto Manejando cifres De presupuesto Quizá Bueno Con resultados dispares De momento Sobre todo Sorprende un poquitín Ese 1-5 De esta semana pasada Entre el lealtad Y el caudal De Mieres No sé Cómo veis un poco Esa pugna De tres Vosotros Si te parece Vale Sí, sí Yo bueno Yo está claro Que también Estoy contigo Esos son los tres equipos Que están digamos Destinaos a estar así O uno quedará por encima De otro Pero al final Son los tres referentes Digamos Ahí arriba Y bueno Nosotros nos ha tocado De momento solamente El caudal No El lealtad Perdón Sí El lealtad Y les veo un punto Por encima Del resto de equipos Y bueno Está claro que luego Después de ello Vendrá Pues la pelea Por la liguilla ¿No? 4, 5 o 6 equipos Que se peguen Pero esos tres Está claro que están ahí arriba Y van a estar José Sí, sí Lo mismo Eso está muy Muy a la vista Que esos tres equipos Van a ser los que Oye Puede ser una catombe Pero va a ser lo normal En cuanto al resultado De uno o cinco De este fin de semana Claro que sorprendió Sorprendió hoy muchísimo Porque el caudal Tiene un gran equipo Pero bueno Como un Madrid-Barça Madrid-Barça Son muy igualados Pero a veces Gana 0-5-1 O 5-0 Lo otro No sé A veces el fútbol Y es lo bonito del fútbol Porque No hay lógica Entonces El caudal ya coincide Que van dos Porque llegó un repaso En Luanco Cuando fue por allí Un repaso Evidentemente Estamos hablando de goles Un 3-0 Y es difícil luego De remontar En el Golaveras Particular que van a tener Y ahora mismo Pues con el Lealtad También a Boca Que lo va a tener Prácticamente en Chino Para voltear Y ese Golaveras Que van a tener En contra Que al final Y un punto más Como veis un poco También el siguiente escalón De equipos Donde parece que va a haber Unos cuantos Entre los que podemos meter Pues al Entrego Evidentemente Que está en ese escalón Ahora mismo Y que lo tenemos Ahí presente Al Al Covadonga Al Llanes Que es el que parece Que está llegando Aunque perdió un poco De potencial También sigue siendo Yo creo que un equipo La más de Competitivo Y Ya no sé si meter Al Club Deportivo Tuvilla Evidentemente José Diráme que Que sí Asiente ¿Cómo lo vais viendo? Ese otro escalón De equipos Posibles Porque Recordemos que Si hay tres places Todavía nos queda Una vacante José Sí, sí Efectivamente Yo desearía que Claro Por supuesto Que fuera el tuyo Al Cuartu Pero bueno También hay que reconocer Que el Llanes Entrego Y los que nombraste Llanes Entrego Y Covadonga Tiene unos plantillos Muy buenos también Y bueno Y siempre hay sorpresas El Ceares Que empezó mal El año pasado Hizolo muy bien Pudo llegar ahí El Praviano también Y bueno El Avilés Un equipo que a mí me sorprende Pero por nombre El Avilés Es que Es que Debería ser el cuarto Ojo con el equipazo Que tiene el Colunga De la once inicial Que tiene el Colunga También Sí, sí Yo bueno Lo veo muy igualado Lo veo muy igualado Y siempre han estado ahí Equipos como el Cova El Llanes El mismo Tuilla Y nunca sabes Hasta las últimas jornadas Quién va a ocupar Esa cuarta plaza Últimamente Entonces eso Veo mucha igualdad Y por ejemplo El entrego este año Lo veo Un equipo bastante sólido Y demás Y que sí que puede estar Pegándose por los demás Por estar ahí Yo veo Demasiada incertidumbre En ese pelotón de atrás No sé Quizá Ahora mismo Se está mostrando Un poquitín más sólido Más solvente en el entrego Que de hecho Todavía no lleva Ningún partido perdido Y parece claro Candidato No solamente es el cuarto Sino incluso A tosella Esos tres Que tienen Superplantillas No se sabe No se sabe lo que puede pasar Pero quizá En el resto Que va Demasiada incertidumbre Porque Jolín El Coba Empezó tan bien Y ahora mismo Lleva tres partidos Perdidos consecutivos Marino Si De verdad Que bueno El Marino Pues a lo mejor No puede competir tanto Pero luego Perdió en el Bayu Por dos goles a cero Con un muy buen Con Siero Que está haciendo Los cosas muy bien Y también está Arriba Y con un Ceares Que venía de De ganar su primer partido Esta temporada Esta pasada jornada anterior El Siero Es otro equipo Que lo está haciendo Bastante bien Y otro que nos olvidamos Y el Llanera Que el Llanera Tiene un potencial Y ganó Ese fin de semana Al Columna Precisamente Y claro Son equipos Que al final Entre el campo Porque al final Era el campo El del Tuella Que es el pequeñín Pero bueno El Llanera también Ahora hay campos Todos muy similares Que es El Llanera Al Columna A Madrena Morcín Tú y ya Son dos campos Que bueno Que al final Puedes aprovechar Ese espace Si te sale bien La temporada Y respeten lesiones Pues cualquier equipo Puede meterse ahí Para ir a jugar Al Candín O ir a jugar Al Pepe Quimarán O ir a jugar Al campo De Madrena Morcín Como jugador Rubén Yo creo que Exige los 97 minutos Que dura el partido Exige estar metidos Todos ellos Mucha concentración En esos partidos Y ya digo Durante semana Se prepara el partido Para ir allí Sabes a lo que te vas a enfrentar Y luego es estar Concentrado Hasta que pite el final O sea No te puedes desviar Ni una jugada Porque las segundas jugadas Sobre todo Son muy importantes Y al final Detalles En esos campos Son lo que Deciden Como el partido Esperáis O veis Algún equipo Por encima del resto Que os vaya A llamar la atención O que veáis vosotros Que os puede Llamar la atención De aquí Al final del campeonato O sea Al igual que pasó El año pasado Con el San Martín Que empieza tan mal Y que luego Pues cogió Esa buenísima racha De resultados Y que parecía Un equipo casi imbatible No sé ¿Veis algún equipo Capaz de poder hacer eso Durante esta temporada Que estamos? Bueno A ver Esa pregunta Ahora yo es difícil Paco Porque claro Estamos empezando Y claro El San Martín El Colón Allanera Y muchos equipos Que claro Para aviarnos Es que Cualquiera Puede pegar un arreón Eso es una cuestión De suerte De lo que hablamos De que te respeten lesiones Que te encadenes 3 o 4 resultados positivos Y ya te vengas Un poco arriba Y bueno Ya te digo A mí me sorprende La Viles Porque La Viles Y como Lo que está pasando Un poco alrededor Pero yo La Viles Claro Tiene que ser un equipo De los 4 primeros Por todo Por todo Yo el otro día Oíense los gritos Y todo Bueno El partido que tenemos Del martes Se oíen los gritos Y todo En el Suárez Puerta De la agencia Al Llanes Que son En otra época En Aviles Y es casi surrealista Contar eso Que se estén oyendo Los gritos De la afición visitante Y de los jugadores Incluso dentro del Del campo En el Suárez Puerta Nunca te oíes Ni a 3 metros Un campo tan grande Sí Sí ¿Cómo veis un poco La zona de abajo? Porque ahora mismo Está ocupada Por 3 inquilinos Que acaban de ascender De preferente Y que bueno Pues no sé Si están pagando La novatada Si realmente No pudieron hacer La plantilla Que ellos Si os gustaría O si creéis Que bueno Que yo Una cuestión De Simple y llanamente Grava No lo sé ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí Yo creo que sí A ver San Claudio Madalena Morcín Que jugamos contra ellos Si ganábamos 0-2 Nos empataron a dos Es la verdad Que bueno Me gustó el Madalena Morcín Lo hace muy bien En su casa Ellos también Jueron esta semana Y el Uni Claro Para mí son equipos Que evidentemente Claro A ver Les cuesta fichar Gente de tercera Y al final La tercera La gente que juega en tercera Varios años Si es por algo Entonces Tienes que intentar Reforzar el equipo Con dos Tres Cuatro Un poco Ya que lleven En la categoría Porque eso Al final Importante Importante Para salvar la categoría ¿Cómo lo ves Rubén? Sí El grado de experiencia De los jugadores Se nota O sea Es algo que se nota Y obviamente Es complicado Como decía Es complicado Fichar Para esos equipos Cada uno tiene Sus circunstancias Claro Y cada uno Se toca lo que puede Y bueno Eso que tengas Tres o cuatro jugadores Principales En un equipo Que sí que en un momento En el que vaya mal A lo largo de la temporada Den un pase al frente O tengan ya Esa experiencia Se nota Entonces yo creo Que esos equipos Ahora mismo están pagando Como dices tú Un poco la novatidad En ese sentido Pero nunca se sabe Porque también Son gente con mucha calidad Y en cualquier momento Pueden tirar para arriba Bueno pues Me dicen Me avisan Que nos estamos quedando Prácticamente sin tiempo Más que para agradecer A todos ustedes Su presencia Ahí detrás de las pantallas Y también A nuestros Contertulios En el día de hoy A José Muchísimas gracias Gracias por venir El presidente del club deportivo Tuvilla En calidad de representante De máximo representante Del Tuvilla José Muchísimas gracias Y muchísima suerte Gracias a vosotros Que se metáis apoyando A la tercera Y eso Y agradecer siempre Y a los que trabajáis Y a los que trabajáis De corazón De verdad Pues de admirar Para posar la gorra La plantilla El Tuvilla Del entrego De toda esta gente Para posar la gorra Muchos de ellos Rubén A ti lo mismo Desearte que te En sus pantallas Es Churicy Queso Lachuriceria.com Donde ya digo Que seleccionan Pues no solamente Los productos Que ellos fabrican Sino una amplia selección De todos ellos Que pueden encontrar También en esa tienda Online Nos quedamos sin tiempo Para más Solamente me queda Decirles lo que le digo Todos los jueves No solamente hay partidas En primera y en segunda Los fines de semana No solamente Se vive en el sofá de casa Sino que el fútbol De verdad El que llega El que nos gusta El que nos presta El que nos llega El que vivimos Desde dentro Pues está en Segunda regional En primera regional En preferente Y también en esa Tercera división Que para nosotros Llega como Bueno pues lo máximo En este En este programa Del pelotazo Así que Del pelotazo Así que Todos ustedes No les queda otra Que ir a ver Mucho fútbol De tercera De preferente Y de primera Y segunda regional Este fin de semana Que yo creo que les va A gustar Y nosotros como siempre Volvemos el próximo lunes Aquí con todos los resultados Y las clasificaciones De esas categorías Que nosotros abarcamos Hasta entonces Sean muy felices Pásenlo bien Y no nos fallen Como siempre Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.